Con este tango que es burlón y compadrino Batió sus alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y con un grito Con este tango nació el tango y con un grito En las caderas y un ansia fiera en la manera de que Alevó, carne, tango querido Siento que tiendan la baldosa de un bailongo Y oigo el resombo de mi pasado Hoy no tengo más animales Siento que llegan en punta y pie Para besarte cuando tu canto nace al son de un bandoneón Por favor, los de pesos, anda a cambiarle las obras de mate, que eres un mate Yo soy como aquella piedra que está botada en la calle Todos se aquejan de mí Este qué, yo no me aquejo de nadie Yo no me aquejo de nadie ¿Y de quiénes se podría aquejarse, malandrina de ocho cilindros? Si en cuesta vista nadie ha hecho otra cosa que viviré de oco Yo, Tanito, viviré ola No, si tuviera que trajarte Bendita tus viajes de Colitivo Desde Plaza Constitución hasta Chakirita Y viceversa Se juro que no le quedaría de echar copiarse al aire Sino de tirarse al mismísimo suelo Tirareola, pero propiamente estos puntos han resuelto las chapárselas conmigo Pero conmigo, chapareola Más que tanto se dio la chapareola mondiola Mira un poco el modo que ha inventado hablaré ahora No haja caso, don Miguel No haja caso, que esto seguramente es producto de la grandísima encoltura ¿De qué agricultura quiere que tengamos esta pobre gente? ¿Y ustedes qué tienen que ver con mi dada y con la grita? O yo soy hoyo Y si quiero jotrabá, jotrabo Y si no quiero, no jotrabo Sí, jotrabadiola Lo que aquí pasa es lo que le voy a batir bien de choré para que me entienda Es que usted, usted, el cotur del A-14 Y todos están en contra de que parla Desde que han mordido el cebo, de que la grela está con gonga ¿Con quién? Conmigo, Tanito No me haga reír de que sufren el zorro maco Del corazón, el chichifrulo Lo que aquí pasa es que usted se ha hecho de esta ilusión Porque seguramente a personales de este disco hace falta ser muy punto ¡Eso! ¡Eso mismo lo que dice este punto! Macomo ¿Y qué chance piensa tener esta puesta yocata? Pues modestamente la que se la dan otros De muy currudo y cafeta Mirá, la lleva a fanadores de nafta Cómo se viene apilando con ganas de charme al medio Mas yo le voy a prevenir de una cosa De que me siga trabajando esta inquina Y yo te voy a dar un casoto Que vas a ir a parar en el planeta miércoles ¡Al planeta morto! Dirá usted, morto Y yo digo miércoles Y me enocco, te digo los quince días de la semana Luner, martes, miércoles, jueves, diario, fábado, domingo La siete, siete, siete Los animales tíos brutos que han visto en el mundo ¿Qué pasa? Me desafío a usted No, yo no lo desafío Sino que te mando a la vez ¿A quién? ¡A usted! ¡Déjala! ¡Déjala! ¿Qué? ¿Qué pasa? Todavía no ha pasado niente si no ha tratado. Parece mentira que hombre grande y comprometido como ustedes se estén desgastando de vicio tirase con esas flores y todo por un aparato de estos que no valen de las pistadas de este pucha. Pero joven, usted podrá pensar lo que se le dé la rejalabajana pero primero hay de permitirme que yo le dé la... ¿Y qué me podrá decir usted que no lo haya reloqueado de entrada? Si desde que el oro llegó a esta casa anda todo abortado detrás de ella como si se tratara de algo de otro mundo. Hágame el favor, hombre. ¿Qué le han visto interesante a ese fenómeno que ni forma de mujer tiene? Con ese cuerpo de garbado, esa cara, esas manos. Sin embargo, ya de Villa Crespo, perdóname la opinión, pero si usted hubiera visto lo que he visto yo, por debajo de la cerradura, con la palometa en el aire. ¡Ay, qué ignorancia, señor! ¡Pero qué ignorancia! No sé lo que podrán haber visto algunos unos que no podamos haber visto algunos otros por ese ojo de la cerradura con la palometa aplaudiendo. ¿Usted se quiere compararle conmigo? ¿A dónde tiene la cancha? ¿Y a usted dónde tiene la carpeta? Checato, no ve los flecos que no estamos llegando al suelo. ¿Lo que a ti pasa? El guiote. Guiote, están en contra de mí. ¿Por qué han mordido la vela? Que la grela está con Gomi. Con usted. ¡Qué gallego carcaciador! Escúcheme, don Miguel. ¿Cómo es posible que crea... ¿Qué? Que le pueda... Que le pueda envidiar a ese mamarracho. Quiero sobre todo que apenas la conozco. ¿Cómo? ¡Maraca! ¡A la Madonna! ¡Mi Dios! ¿Y si apenas me conoce el joven, ¿por qué se permite hacer esas apreciaciones de mí? Hombre, si fuese un caballero le pediría disculpas por haberla lastimado. Pero como no soy de esos, y tengo además el defecto de ser demasiado claro, no me queda otra cosa que afirmarme lo que he dicho. Caramba. Sin embargo, le diré que a otros no les parezco tan mal. Claro que no, pipolla. Se juramente, amigo de Cristo. ¿Y qué es usted el primer hombre que me ha dicho tal galantería? ¿Era el primero que le ha dicho la verdad? ¡Mentira! La verdad se la he dicho yo. Usted es lo mejor que haya hecho Dios después del pane con grasa. ¡Y la mujer más hermosa! Que han pupillado estos dos rolios. Y la manzúa que han colocado los míos. ¿No es usted? Admita lo que han dicho los caballeros. Y por mi parte, haga de cuenta que me he ido al mazo sin necesidad. Hasta luego, caballero. ¡Antipático! ¿Quieren decirme ustedes quién es y de dónde salió este insolente? No les lleve los baúles. Tienen que tratarme a mí de esta manera. Lo dices porque no hay visto las hermosuras de sus ojos. ¡Mierda gracia arrebatadora de este divinésima cuerpo! ¡Mierda que está bacanada! Que al patinar va diciéndole ¡Abra la cancha a la espirita! Que viene picando piedrita. ¡Era mi ahora bricho, rapaz! ¡No! ¡Pras tenérmete admitido aquí adentro de este corazón! ¿Quién te puso la paloma? No supo ponerte el hombre. Más vale te ver a posto. Las perdiciones de la encargato. Bueno, por favor, basta que esto es demasiado y además adviertan que yo no quieren disponerme con sus mujeres. Con las mujeres de ellos, ¿qué da de Chile? ¡Oh, cabrón, pero es cajado! ¡Qué tipo arruinador! Pero sí han mandado a mi mujer de Anápolis. Y aquí tengo piedra libre. ¡Ah, para que sepa! ¡Eu también puedo mandar a la mariquiña! ¡Así! ¡La mando así! ¡Y que llegue a España! ¡Así! ¡Para el barco! ¡Y aquí va en una jota! ¡Y tengo acá piedra libre! ¿Estás llena? ¡Te diviertas, Lola! Por cuanto a la que parla, bien sabe que para mí no es más que un elemento de distracción transitorio y negativo. ¡Transitorio y negativo he dicho! No sé si me han interpretado lo de la izquierda. Lo de la izquierda te la van a dar con la derecha. ¿A quién, Danito? ¡A usted! ¿A quién? ¿Vos, Danito? No me servís ni pálsame capotrata. ¡Y a mí ustedes los! ¡No me sirven ni para ahí! ¡Pierdete, guardabarros! ¡Que tanto discutir a divinos jueces! ¡Si quieren pelear, baja para acá en el medio y que los traje de la tierra a todos! ¡Al lavadón! ¡Al lavadón! ¡ ¡Bájame Dios y la madre! y otra vez riñendo por esta mujer suela de tres al cuarto. Permítame, señora, y no sé violente, que yo no tengo nada que ver en estas cuestiones. ¿Cómo que no tienes nada que ver? ¡Sinvergüenzona! ¡Qué dios, señora, que usted me ofende! ¡Ay, oféndase! Pues oféndase, eso es lo que yo quiero, que se ofenda, que se ofenda de una vez por todas para ver si así deja de coquetearle a los tincelios que tengo por marido. ¿Y qué le había dicho usted que yo tengo algo que ver con su marido? No, si la cosa es con el mío. ¿Con el suyo? Sí, con el mío. Por favor, los espesos, la señorita es una persona decente y el que parla es un nacido colaborador del alma que canta. ¿Y hasta cuándo te crees vos que me vas a tener engrupida con este verso, alma que canta? ¡El día que me quiero! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Y eso de que es una buena persona tendría que averiguarlo mucho porque cuando el río suena ajua trae y yo, señores, tengo mis sospechos. ¿Y quién podría impedirme que las tuviera yo también al respecto de ustedes? ¿De nosotras? ¿De ustedes? ¡Oíjame usted! ¡Su respondona! Yo soy María Mundiño de las canjas del trineo. ¡Cállate, cállate! Como Dios y la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana manda. Además, tengo para mostrarle a usted 22 certificados de las casas donde he servido y que certifican mi honradez, mi disciplina y mi buen servicio. y yo no tendré papeles pero pregúntela de los tejidos donde le han tomado de pura lástima por Marietas Cartagini mal nombre, la doce petos y allí le dirán quién sos sí señora vecina, tenéis razón otra más mi marido dice que señora Buda el convertillo, perdí cabeza ¿qué te pensáis que sos? ¿qué queréis vos de mí? ¡que lo veis tú, gente! ¡carajada! ¡díseles! no sé lo que ha dicho pero si es un insulto, por favor abrígalos los de las señoras y me daré por bien servida caramba no creía yo que mi pobre porzonita fuera capaz de causar tal alboroto pero qué le hemos de hacer, ¿no? esto debe probarse que todavía es debozar mejor de lo que yo le he dado y aquí la viste en libertad, señora para que puedan desahogarse de sus antojos hasta luego ¿y por qué te piensas, señora? por favor, se piso ¿qué tenés que depender? la capa al sarto querés que echas pa' aire como que soy marita es para el chino y lo vamos a arreglar y mano a mano, ¿eh? bueno, y esta noche te canto un tanguito de paz volver a la frente, maldita y tú, José también tú me vas pa'l cuarto y me esperas que este ferredo tendríamos que arreglar entre tú pero antes, José te me bañas te me perfumas te me talcas y esperas a tu mariquiña ¡Hala! ¡Hala! de que esta noche haz de dejar y fría ¡Hala! 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 ¡Pues qué te bañas! ¡Para no os voy a bañar! ¡Déjate de bañar! ¡Ya fue pidiendo baño! José Pedro, no te aclijas. ¿Usted es un poco, doña Turca? ¿Y este es el momento para arreglar el asunto que hablamos ahí? ¿Estás de acuerdo? Sí, señora. Entonces no hay más que hablar y vamos al frano. ¡Ay, Justelo, Mijal! ¡Eh, je! ¡Eh, je! ¡Eh, je! ¿Qué hay, simpática de la ceguita? Paréceme a mí que le he llamado por su nombre. Y por los papeles de usted que yo soy María Mundiño de las Cajas del Trineo. Muy bien, María Mundiño de las Nalgas del Ternero. ¡De las Cajas del Trineo! Don Miguel, yo vengo en representación de estas distinguidísimas damas, más de todas las damas que acá conviven, a pedirle a usted que por el bien matrimonial de toda esta casa, le dé el desalojo a esta señorita, una abenazada, a la paloma, no, a la palomita no, a la paloma. Más usted tiene 48 horas pagas, 48 horas pagas. De lo contrario, estas distinguidísimas damas, pero nos mutamos. ¿Verdad, señoras? Así es. Así es. Ni más ni menos. Desde que estalle este cartón no hay más que bronca, entonces, conventa. ¿Verdad, señoras? ¿Verdad, señoras? 48 horas. Ni más ni menos. Vamos, señoras. 48 horas. ¿Qué voy a hacer sin la palomita? ¿Dónde está? ¿Alguien vio esta paloma? ¿Dónde está? La desplumo toda cuando la encuentre. ¡Palomita! ¡Jara, va a ir su gente! ¡Jara, Jara! ¡Ni en seguida! Esta noche con la palomita me bailo un tanguillito. ¿Y después? ¡El día! ¡El día! ¿A dónde está el freojo de la cerradura? ¡Ya quiero verla a la paloma con la palometa al aire! ¡Ay, como que me llamo María Mundiño de los casos del trineo! ¡La paloma cuida! ¡Vuela la paloma! ¡Vuela la paloma! ¡Vuelve! ¡Vuela la paloma! ¡Vuela la paloma! ¡Vuela la paloma! ¡Yo te voy a enseñar de cuánto pares son tres botas! Gracias. 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 Gracias.